Bueno, una noche especial para Carla Boidy, Augusto Rolando. ¿Sensaciones, Carla, de esta primera sesión? En estos momentos mucha emoción y la verdad muy grato fue el evento y bueno, con todas las ganas de trabajar por la ciudad de Rafaela. ¿Cuál es tu principal proyección de ahora en adelante? Acompañar a la gestión, ahora somos oficialistas, acompañar a la gestión del electo intendente Leo Bioti, y trabajar por proyectos siempre sumando y viendo en el bien común para la ciudad de Rafaela. Lo mismo para vos, Augusto. Me sumo a las palabras de Carla, muy emocionado por esta posibilidad. En lo personal, hace tiempo que la estoy esperando y dediqué también mucho tiempo a formarme para poder estar acá y dar lo mejor de mí. Eso me genera un montón de emoción que se dé y se materialice y mucha predisposición para el Consejo, para lo que surja en el Consejo, ordenanzas, minutas, todo lo que el Consejo tiene, y para también estar en sintonía y trabajar para el proyecto de la ciudad que se viene con nuevas ideas y con una nueva forma también de llevarlo adelante. Así que muy contento y con muchas ganas de ponernos a laburar. ¿Nervios? Un poquito. Estuve un poquitito nervioso cuando me tocó hablar, pero ahora ya estuve más relajado. En tu caso, Carla, ¿cómo lo viste? Bien, bien. Por ahí la emoción, porque están todos los seres más queridos en la sala y entonces, bueno, en eso es la emoción. Digo, ¿cómo va a ser el trabajo, digamos, entre ustedes principalmente? Digo, si bien pertenecen a un bloque de Juntos Unidos para Cambiar a Santa Fe, perdón, pertenecen a signos políticos, digamos, que tienen, digamos, algunas respideces. Pero, digo, ¿cómo va a ser el trabajo en conjunto? Tratar de estar coordinados. Lo hablamos con Carla hace unos días, justo hablamos sobre ese tema y digo, Carla, tenemos que, en conjunto, todo el bloque, todos unidos para Cambiar a Santa Fe, tenemos que tratar de estar en sintonía, pensar y poder trabajar en conjunto los proyectos que queremos presentar y después también hacer los excesivos, porque el Consejo funciona con sistema de consensos, acá hay que ponernos de acuerdo para ver qué ordenanzas y qué es lo que se va a llevar adelante. Primero tenemos un rol nosotros de poder discutir internamente y ver en qué vamos a trabajar y por qué lugar vamos a ir y después también abrirlos al cuerpo para poder debatirlo entre todos. La última, Carla, unas palabritas a la gente, al vecino rafaelino. Y agradecimiento, porque esto no es posible sin la confianza que depositó el ciudadano en su voto. Gracias y, bueno, estar a la altura de las circunstancias, honrar esta oportunidad que nos da el ciudadano y a trabajar para adelante para Rafael.